Y a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó Y sabes que no te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres carizas Me dando el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina Un saludo para Kenji Nakanishi allá en Japón No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres carizas Me dando el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Gracias